Bien, bien, bueno, estamos arrancando esta semana, día feriado aquí en la Ciudad de México con el equipo completo, Anita Alvarado, buenos días. Hola, buenos días, la ciudad deliciosa. Deliciosa. Yo, Ana Megaviestro. Buen día, ustedes tranquilos, descansen, porque mientras ustedes descansan, nosotros informamos. Exactamente. Oigan, Pepe Aguilar logró algo que parecía imposible, después de los Latin Grammy, vean nada más a quien logró reunir, es una épica reunión. Están grandes, talentosos, pero sí estamos viendo a Carlos Rivera, Marc Anthony, Karin León y Cristian Nodal. Parecía que estaban peleados, porque Karin dijo, yo nunca voy a grabar con Nodal. Y Nodal también dijo en unas preguntas rápidas que le hicieron, ¿con quién no cantarías con Karin? Con Karin, entonces mira. Pues mira. Y Leonardo también. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Que no se soportan, pero bueno, qué bueno que Pepe los reunió. Bueno, en casa, en casa de Marc Anthony. No, la foto es épica, o sea, va a durar generación tras generación. Pero qué buena onda Pepe que reconcilia a su yerno con Karin, con el cual se lleva a Pepe, y pues también hacer a un lado los rencores, suma. Y muchas veces pueden ser malos entendidos, a ver, los dos tienen grandes temas, son compositores. Pues no, vete tú a saber ahí quién metió cuchara. Creo que Karin es compostor también. Según yo, ¿no? Según yo, no, ¿eh? Ay, según yo sí, ahí viene. Según yo, en su nuevo disco tiene letras de él. Ah, ok, ok. Creo que ahorita lo checo, pero según yo sí. Pero bueno, los dos llenan estas. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Es que sí, según yo sí, pero luego en lunes uno puede equivocarse y tan temprano. Sí, a lo mejor sí, sí. Pero puede haber algún malentendido que tal vez Pepe es el intermediario. Sí, y eso estará muy bien, que ahora ya sean amiguis. Ajá. Oigan, y continuando con Ángel Aguilar, ¿quién creen que sale en su defensa? Ni más ni menos que Niurka Marcos, ante la bola de ataques de críticas que ha recibido. Además, Niurka nos sorprende revelar que ya le dieron anillo. ¿Habrá boda? Niurka Marcos se integró este fin de semana al musical Lagunía Mi Barrio, con el personaje de La Jarocha, que hasta hace unas semanas interpretará a Alma Cero. Ahí la cubana no descartó llegar al altar con su novio Bruno. Claro que queremos, también lo hemos hablado. Ahorita me sorprendió el otro día dándonos el anillo de promesa en una escena que me invitó. Y sí lo hemos hablado, pero queremos que hayan cimientos en nuestra vida, cambios en el entorno. Algunos cambios que queremos como pareja para nosotros, un lugar que sea nuestro. Y que la relación se disfrute más antes de llegar a ese momento. Y de esta manera le respondió Niurka Bobilarios, quien dijo que estaría dispuesto a estar en un rating show con la cubana. El Bobilario estaría en cualquier lugar, con cualquiera, porque como no existe, le conviene. Vamos, entiende, por favor. En otro tema, Niurka Marcos dijo estar a favor de que sea Adriana Barras. Es mi maestra, quien interpreta el personaje de Carmen Salinas, en la bioserie que se prepara de la actriz. Es mi maestra, fue mi maestra cuando yo empecé en las telenovelas. Cómo no me va a gustar que Adriana Barras, que además nos ha representado en Estados Unidos, en el mercado gringo, con una dignidad y un profesionalismo impresionante. Y salió en defensa de Ángela Hilar, ahora que fue condecorada como la Mujer del Año por una prestigiada revista de moda. ¿Por qué no la va a premiar a ella? ¿Tú crees que se merece Niurka? ¿Tú crees que se merece este premio? Yo creo que todos nos merecemos una oportunidad en esta vida y que muy lejos de la vida social, hemos hecho una gran carrera y ella la tiene. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ahora estaba en Niurka, pacífica. Más o menos, pero habla el tono de boya en que ella lo va cambiando de acuerdo a la entrevista. Al personaje que traiga. Sí, para la intención. Es que como dijo Ingrid, estaba en Anita la huerfanita. Sí, trae también el mismo look de Ingrid. Yo creo que está de moda o algo así. El afro. Ajá, el afro. Se vean muy bien las dos. Pero a ver, pregúntale a Bobby Larios. Sí. No creo que Bobby diga, sí, estaba en tranquila, diciendo que él aceptaría cualquier cosa porque ahorita... Ah, sí, sí, con Bobby, sí. Pero bueno, ya saben cómo es Niurka. Sí, y pues Ángela, la realidad es que, ok, se enamoró, el problema fue el mal manejo. Sí, sí. Ahí yo creo que fue... Y no aceptar la verdad. Oigan, pues les cuento que Luis Miguel regresó a su amado Acapulco, a nuestro amado Acapulco, para dar dos conciertos y estuvo de muy buen humor en una segunda salida a un restaurante. Ya ven que contamos que fue primero a uno y luego a otro. Sí, que ni tú lo conocías. El primero, no, el segundo sí. El segundo sí. Pero vamos a ver cómo le fue con la gente. De manos saludando. Sí. 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 Ve, aquí, chequen por favor la emoción. Bueno, creo que sí es este video, así le da la mano, le da la mano y entonces Luis Miguel se voltea y ve la emoción del chavo. Así de... ¡Bien! No, y además amé que le gritaban, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Te amamos Acapulco! Algunas de estas imágenes, no sé cuáles, me las pasó una fan que se llama Larisa Pérez. Muy linda porque estaba muy emocionada y me estaba platicando que ella ha seguido a Luis Miguel por toda la gira, paga y ha ido a todos los lugares o a la mayoría de ellos. ¡Órale! Entonces, le mando eso. No es con la que estuvo platicando la señora del cumpleaños, porque en declaraciones la señora del cumpleaños, que luego Luis Miguel la invitó porque le pidieron que se quitara de ahí, dijo que estaba platicando con una fan que ha seguido a Luis Miguel, no habrá sido ella. Le voy a preguntar a Larisa, porque fíjate, ella venía de Hermosillo, voló hasta Acapulco y mañana se va rumbo a Veracruz para otro concierto de Luis Miguel. Pues yo no sé si es por lo chiquito del restaurante o qué, pero este Luis Miguel no lo habíamos visto. Luis Miguel, ya te perdonamos por no saludar afuera de la arena Ciudad de México, fíjate. En Acapulco estuvo encantador. El 83% de ocupación hotelera Acapulco este fin de semana es un respiro para los prestadores de servicios. Sí, claro. Bueno, que es 83% con muchos hoteles. O sea, 83% con todos los hoteles que están cerrados y dañados, pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Algo es algo, ¿no? Por supuesto. Muy bien, por lo que digo, la verdad trae ya una súper actitud, lo que hace el amor, de veras. No, y sonriente y además saludó los dos días. Eso sí, los guardaespaldas estaban yo impactadas. ¿Verdad? ¿Cómo lo perseguían? Pero de tres metros y medio cada guarura, ¿eh? No, no, una cosa espectacular porque dices... Y además entrelazan los brazos de una manera, o sea, porque se ponen como alrededor con los... Digo, obviamente traen todo un estudio y toda una preparación, pero a ver, métete con uno de ellos. No, 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 nada más de verlos te da miedo. Exacto, por eso es lo que el otro día me regañaron, que dije, los taclean peor que los 49 y me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, pues es que es el único equipo que ubico. Soy mega bellamelona. Pero bueno, uno de estos sí parece defensa de cualquier equipo de fútbol americano. Cualquier tacle de americano, por supuesto. Ven, yo ni sé eso, pero sé los tamaños. Oigan, este concierto en Acapulco se convirtió en el 178 de su gira, una exitosísima gira, también hay que decirlo, y sin duda fue un show especial porque le tiene mucho cariño a Acapulco, como de que no, y así se lució Luis Miguel. La verdad es que sí, sí estuvo muy bueno. Muy. Luis Miguel triunfó en Acapulco. El cantante se presentó este fin de semana con dos conciertos en un conocido estadio. Esta vez el sol brilló de noche y a todo su esplendor. Pese a los problemas de salud que enfrentó las últimas semanas, el cantante se entregó a su público, quien lo acompañó en sus canciones. El cantante, una vez más, jugó con su dron, aparato que se ha convertido en pieza clave en cada uno de sus conciertos. Entre sus músicos, los fanáticos del cantante pudieron captar a Kiko Cibrián, su director musical. Es que todo luce mejor que nunca y se está arriesgando como nunca, porque a mí esa imagen de que le hacía al dron que se acercara y lo agarra yo así de... me dio mucho nervio porque pueden ser rique iglesias. Claro. Con un dron te puedes volar los dedos. Hay una parte de abajo donde lo puede agarrar. No sé si ese dron de Luis Miguel esté protegido para evitar un accidente. Hay unos que tienen goma. Puede ser, pero de todos modos es peligroso. Pero sí, hay que tener cuidado. Pero él así... Es que tiene porte, ¿no? Así es, sí, va empacado, empacado. Y me dijo Larisa, mira, te voy a decir la verdad, tosió dos veces. Dos veces y todavía un poquito la garganta, pero cantó muy bien. Pero es que con todo y todo, yo creo que a nivel del mar te ayuda también. Sí. A la respiración, al... Porque ya no canta esos agudos que cantaba antes, pero no lo escuché tan bajo como en otros conciertos. Sí, como que ya iba mejorando y ojalá que esté bien para su gran cierre en la arena, en el foro, ¿no? El extinto foro sol. Sí, en el foro sol. Ahora, aforó la GNP de allá de Acapulco, que yo pensé que iba a ser un 360 y no. Aforo, es decir, una cuarta parte de la GNP se perdió, porque el público estaba atrás. O sea, fue menos gente. Eso sí. Oigan... Pero, como dices, todo ayuda. Todo es maravilloso con ese cuatro. Es una gran estrella. Vamos a darle vuelta a la información y hablemos de otro gran cantante, porque ya hubo reencuentro de Cristian Castro con su novia argentina, Mariela Sánchez, con Verónica Castro. Recuerden que la última ruptura fue por los audios que se filtraron de esta señora, de Mariela, donde hablaba pestes de Cristian Castro y también de Verónica. Ella aceptó que la había regado, ofreció disculpas y ellos están juntos de nueva cuenta. El mensaje de Cristian en la imagen fue, los momentos junto a una madre son... Oasis y vergel. Es que dice, dice, venga, oasis y vergelo. O sea, uno así, les juro que así. Yo dije, mejor, Gu, sáltate eso. Déjale en oasis y vergelo. Yo también me hubiera hecho la pausa, porque venga y vergelo, o sea, juntos y uno que tiene un poco de dislexia, entonces sí, no, 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 no. No deja la dislexia y la mente cochambrosa. Oye, pero ¿sabes qué es lo que estaba pensando con esta imagen? Que obviamente no es la primera vez que se ve con Verónica Castro después del problema, pero ese primer encuentro después de cómo habló de ella, de su hijo y del desempeño de su hijo, ¡qué fuerte! Yo no sé, la verdad, bueno, yo entiendo como madre, entiendo que pues a tus hijos les pasas las cosas, pues sí ha pasado cosas peores ver con Cristian y se las perdona, pero también creo que hay límites, o sea, también como mamá, con todo el dolor de tu corazón, sí debes establecer límites, ¿no? Yo digo. Pero creo que Verónica sí los ha puesto, o sea, acuérdate que hubo un tiempo en que no se dirigían la palabra después de esto que dicen, que aparentemente Cristian la golpeó. Sí, porque eso de que los papás perdonan todo, yo creo que llega un punto en el que tal vez lo ves solo. Si te pegan o te faltan al respeto. Pues igual ni tuvieron alguna plática, porque si te fijas dicen que el movimiento corporal en una foto te dice mucho, y Cristian está completamente recargado hacia su mamá. De hecho, se ve así la mano de Mariela como, pero sí, yo también creo salir en la foto. Y qué bueno que sean desmemoriados, y ya se les olvidó todo lo que dijo Mariela. Qué bueno. Sí, súper bien. Oigan, fíjense que este cuate que es un hit Santa Fe clan, tuvo un súper gesto con un vendedor de chicharrones en pleno concierto. ¿Qué creen que hizo? Le compró toda la mercancía. Vean por cuánto hay queso después con tanto chicharrón. Con tanto chicharrón. Gracias. Dámela, que las compro todas. ¿Qué es el chance que pase a mis papas, papas? Ah, ya eres tú. ¿Cuánto por las papas? Nada, por todas. En cuatro, en cuatro. Cinco, cuatro, diez. ¿Tres mil? Ah, no. Están muy baratas. ¿Tres mil? ¿Seis mil? Ah, chicharrón. ¿De todas formas están muy baratas? ¿Qué es el verano? Gracias a los que se hacen, pero no la vayan a tumbar. ¿Qué es la banda? Ah, qué padre que lo regaló, ¿no? Al público. Pero ya llegó todo aplastado, el chicharrón. Sí, porque en una agarrada el chicharrón se truena. Pero no importa. Ese chicharrón con picante. Ay, sabe tan bueno, ¿no? ¿Qué dijiste? Nada, yo, 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 yo. Yo, ay, ¿qué dije? Es que con el chicharrón no hay manera de ser decente. Oye, pero... ¿Por qué viene este cuate de Santa Fe? Oye, pero qué padre así decir cuánto, tres mil. No, ahí van seis mil, pati. Y los traía en la bolsa. Ajá, y qué bueno. Y uno rascando la quincena. O sea, no estaba planeado. ¿Cómo? ¿Cómo sales al concierto con dinero? Es que luego ellos avientan. Pero no sé, se los sacó de acá, ¿no? Ah, ¿de la manga? Ahora sí que de la manga. Sí, se los sacó de la manga. Se los sacó de ahí. No, según yo, del pantalón. Del pantalón. Pero qué buena onda. ¿Dónde está el pantalón? Ah, sí. Sí, ahí está, se sube la... Como sea, qué buena onda. Ay, sí. Sí, qué bien. Planeado, no planeado. Sí, como ella. Ay, gasido, dicen, como ay, gasido. Estamos de este lado. Los espectáculos, sabes que nadie en tu matutino sale el sol. Les cuento que Daniela Parra, ella no se rinde. Tras cuatro años que lleva a su papá Héctor N. en la cárcel, acusado de abuso en contra de su otra hija de Alexa, ella dice que no se rinde, incluso van a reabrir el juicio en su contra. Pero creo que el futuro no es muy halagüeño al respecto. Daniela Parra compartió en exclusiva con Sal el Sol, que próximamente será un tatuaje, junto con su padre, el actor Héctor N. Y será dentro del Reclusorio Oriente. Hay que recordar que el actor se encuentra en prisión, acusado de corrupción de menores, en contra de su hija, Alexa Parra. Yo tengo un tatuaje, ya tengo un tatuaje que me recuerda a él, pero justamente él me dijo que él no tiene tatuajes. Ya me dijo, ¿y si nos tatuamos algo juntos? Y dije, ah, órale, eso está padrísimo. Entonces él ya está viendo tatuajes, ya está viendo diseños y así, nos vamos a tatuar juntos. Será un amigo de Héctor N., que es tatuador, quien le haga dicho tatuaje. Lo vamos a hacer en el Reclusorio Oriente, juntos, para estar tatuados ahora sí con algo que nos marque. A mí me parece una excelente idea, entonces yo voy a ir allá para que nos tatúen a las dos. Imagino que va a ser con un amigo que ya hizo Héctor adentro del penal. Sí, exactamente. Es que mi papá ya ha hecho varios amigos, la verdad, y pues ya en una de esas salió uno que dibuja y que tatúa. Y entonces dije, bueno, va por la experiencia, nos vamos a tatuar. Fue la hija del actor quien confesó que se tatuó un manto de estrellas, como símbolo de protección, ante la situación que vive junto a su padre. Así, en resumidas cuentas, es un manto de protección y pues así lo tomo, así lo tomo. Yo de verdad que creo en las energías, creo en la protección, creo en Dios y pues es una forma de representar la protección. Sí me siento muy protegida, me siento muy acompañada, muy apoyada y eso no tiene precio. En el tema legal, Daniela compartió que el caso es su padre un avanzado, pero ya están a la espera del amparo. Y en la parte legal, pues estamos en este limbo de que nos den fecha para audiencia y que la audiencia es con la misma sala y que la misma sala y todo eso que está pasando. Pero al final lo que nos importa es el amparo y ese, en cuanto nos den fecha, se interpone el amparo y ya con eso ya estamos muchos más tranquilos. Es un sufrir, pero pues les digo que ya estamos en espera del amparo, que eso es lo que verdaderamente nos interesa. Lleva cuatro años ahí y de verdad que es un hombre que no ha bajado la cabeza, no ha agachado la mirada, sigue con los pantalones bien puestos. Este fin de semana, Daniela Parra montó un bazar donde además de los tamalitos chidos, se venden artículos de belleza, pulseras y botanitas a bajo precio. Allá adentro siempre va a haber tamalitos, ya tenemos más desayunos, ya chilaquiles, tamaquiles, ya empezamos a innovar también en ese aspecto. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Qué muchacha tan entusiasta, qué muchacha tan buena hija y qué manera de creer en tu padre. Felicidades. Claro, y trabajadora, porque tiene sus tamalitos, ahora con este concepto en donde hay varias cosas a la venta y dice que ya se van a quedar permanentes. Sí, entonces me parece que ha hecho todo para ella, porque dice que este es en realidad su proyecto de vida. Ya lo que sume en el medio artístico, porque la obra de RBD no se hizo ya este año. No, no. Dice que para el 2025 ya no sé con qué elenco. Claro. Y ella pinta la pared y hace, o sea, estuve viendo en sus redes sociales, o sea, está súper, súper involucrada. La verdad es que, pues mira, podrán pensar lo que quieran, pero es muy buena niña. Claro. Y ya, pues, a ver en la fecha de la audiencia qué sucede. Exactamente, y es en marzo de este año la sentencia de Héctor N., recordemos, aumentó a 13 años, 10 meses, por el delito de corrupción de menores. Ahora habrá una nueva revisión, pero no son buenas noticias, así justamente lo comparte la abogada del actor. Samara Ávila, la abogada del actor Héctor N., compartió con Sal El Sol cómo va el caso del actor. Recordemos que Héctor N. se encuentra detenido en el Recursor Oriente de la Ciudad de México, acusado del delito de corrupción de menores y dos abusos sexuales a su hija, Lexaparra. De momento les puedo adelantar, sí, es una información que ya tenemos. La novena sala reitera que va a ser quien vuelva a conocer de este recurso de apelación. Ustedes y yo sabemos, jurídicamente hablando, no debería de volver a conocer. ¿Por qué? Porque es la sala que incrementó lastimosamente la penalidad de 10 años, 6 meses a 13 años, 10 meses. Entonces carecería de imparcialidad. Samara advierte que esta sala podría aumentar, de nuevo, la condena del actor. ¿Puede aumentar la sentencia o qué puede pasar? Es correcto, pueden pasar los tres rubros. Ya tuvimos en algún momento el incremento, puede volver a incrementar. Puede modificarse la sentencia incrementando esta penalidad, puede absolverla, que esperemos que sea lo idóneo. Y podría ser que volviera a ser para efectos, para que regresara otra vez el expediente ante el juez de enjuiciamiento y pudieran hasta incrementar la penalidad por parte del juez de enjuiciamiento. Y nos contó cómo se encuentra el actor ante esta noticia. Bien, afortunadamente lo escuchó bien, tranquilo, con la frente en alto y atento a lo que venga para su proceso penal. Estamos incómodos, no necesitamos que esta sala vuelva a conocer. ¿Por qué? Porque obviamente si ya incrementó una ocasión la penalidad, ahorita que va a volver a conocer del recurso, pues va a carecer a todas luces de una imparcialidad y de una justicia para el señor Héctor Parra. Nosotros, positivos, queremos que sea absuelto el señor Héctor Parra, pero carece, carece de esta imparcialidad y de esta justicia, esta novena sala. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Qué difícil, le preguntaron a Ginny Hoffman que si era ella la que estaba pidiendo más años para Héctor Parra. Y dicen, no, yo no, que sea la justicia y mis abogados los que decidan. ¿Y a quién le hace caso un abogado? Pues a la clienta, y la clienta es ella. Entonces, ella está luchando porque sí sean más años, y qué pena que sea en la misma sala en donde ya le habían aumentado la condena. ¿Quién sabe qué pase? A ver si no le dan más años. ¿Y no se puede pedir cambio de sala? Pregunto. No, porque ya lo solicitaron y se los echaron para abajo, entonces tendrá que ser ahí, y lo que seguirá, pues el amparo. Pero imagínate, mientras ir oyendo más y más para Daniela, la abogada, que piensan en, que creen en la inocencia de Héctor, muy difícil. Oigan, pues tenemos una imagen aquí de Ingrid Coronado, y miren, sí. ¡Ah, sí se parece! Con el personaje, mira, pero tenés esta, vean. Ahí está. Ahí está. Así, pero ella es Merida, y yo soy Yucatán. Así es, valiente. Pero ¿sabes qué? Me inspiré en Canelo. Miraba en Canelo. Así. A ver. Es amigo Canelo, claro, los vikingos. ¡Ay, yo pensé que te iba a quitar la gorra! ¿O eres mi hermanito? Sí, nos parecemos. ¿Qué prefieres? Yo pensé que Canelo se iba a quitar la gorra, y él va para estar algo así. Ahí está. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Quedó muy bien. Muy bien, Canelo. Somos valientes los dos. El Canelo ya pasa hasta con micrófono, para hablar y todo. ¡Es una estrella! ¡Es el de audio! ¡Es el de audio! Sí, es una caravana de tu público. Muy bien, así que bonito. Es el de audio. Estamos de este lado de los espectáculos. Antes que nadie les cuento, que los Premios Alma, el pasado viernes, reunió a grandes personalidades en su segunda edición. En este marco nos encontramos a Marcos Valdés, que sorprendió con lo que contó sobre su tía Felicia Garza. Se realizó la segunda edición de los Premios Alma, que reconocen la excelencia en liderazgo y servicio en beneficio de la comunidad. Y uno de los galardonados fue Mauro Castillejos, director general de Programación, Producción y Adquisición de Imagen Televisión. La verdad es que es un reconocimiento al esfuerzo, a la trayectoria, a los años de estar en la televisión. Y la verdad es que de recibir un reconocimiento por parte de los compañeros de la industria, pues siempre es muy halagador. También fue reconocido el cantante Carlos Cuevas. ¿Y contigo no se enoja la otra santanera cuando colaboras? Se enojaron hace mucho tiempo. Me dicen mis hermanas que ya no es Felicia, ya es Felipe Gile, Gile otra vez. Eso me dicen mis hermanas, yo no lo digo. Sí, por supuesto. En su momento que yo he tenido que de alguna manera acercarme a terapia con una psicóloga, con un psicólogo. Pues obviamente sí, hay más problemas de los que uno imagina dentro de la mente de las personas. Y sí, he vivido, obvio, depresiones, ansiedad, pérdidas. Creo que todo esto me han llevado a, de alguna manera, pues a ser la mujer que soy hoy. Premios Alma también reconoció a personalidades como Rubén Cerda, René Strickler y el periodista Gustavo Adolfo Infante. Por su labor periodística en el programa de primera mano. Con información de Marco Mejía, seguimos en Sale el Sol. Muchísimas gracias al premio Salva por tomarnos en cuenta de primera mano. No pude asistir, tuve que salir de la ciudad. Andabas en el EI. En el EI. Y felicidades a Mauro, ¿no? A Mauro Castillejos por este reconocimiento y a todos los galardonados. Y yo impactada con las declaraciones de Marcos Valdés sobre Felicia. Yo no sabía que, bueno, según dice que le dijeron que regresó a ser Felipe Giro. Pero tanto luchó y habrá que buscarla. Que preguntarle. Así es. Porque dijo, se los doy como primicia. Entonces hay que ver que las hermanas le dijeron. Sí, es verdad. Wow, man. Hay que investigar. Oigan, se realizó la gran final de Miss Universo y la ganadora fue Victoria. Ya me dijeron, Kiel, de Dinamarca. Es la primera vez que una representante de Dinamarca gana la corona. Miss Universo se celebró por tercera ocasión en México y estuvo abierto a mujeres, cis y transgénero, sin importar su estado civil, edad o talla, así como también a participantes con capacidades, orígenes y físicos diferentes. Entonces eso creo que es muy importante porque es una gran apertura. Ganó a una mujer bellísima. Muy bonita. Bellísima. Yo tenía muchas favoritas, pero además los vestidos de noche, qué cosa más impresionante. Se veían espectaculares. Sí, la verdad es que sí. En esta nueva etapa. Felicidades a esta muchacha. Y pensé que íbamos a ganar. Sí. Pensé que íbamos a ganar, caray. Porque... En tercer lugar. Sí, la chica de México estuvo muy cerca a Fernanda, pero se quedó en tercer lugar. Sí, pero hizo un gran, gran trabajo. Un gran trabajo. Felicidades.